Hay que fotógrafo y te caí No, espérate Estamos transmitiendo ya, estamos aquí en la sala de la organización En directo, Enrique Leterero, el mejor vicefista de Chile de la temporada Ganador de Pacas Mayo No sé si será, pero hay un flash ¿Ves que tiene una luz? Ahí está el fuego, la parrilla La parrilla Ahí está el resto de los invitados que se ve una nebulosa oscura Ignacio Va a aparecer parecido en una esquina Ese movimiento raro no es lo que piensan Es lo que yo he captado Aquí estamos, Ignacio nuevamente